Peppa Venturas Hola amigos, bienvenidos a Peppa Venturas Vamos a ver que hacen Peppa y George con estos huevos Hola, que os parecen, es que estos huevos son las mascotas de clase Y esta semana nos toca a nosotros cuidarlos en casa Si, nos toca a nosotros Cada semana los cuida alguien de la clase Y hoy nos ha tocado a nosotros Y lo que nos gustaría mucho, mucho es que los pollitos consiguieran romper el cascarón Y nacer estando con nosotros en casa Así que vamos a intentar darle mucho, mucho, mucho calor a los pollitos Para que nazcan durante esta semana que los vamos a cuidar nosotros Sería super guay, sería super guay que la mascota de clase naciera en esta semana George, ¿por qué no te tumbas y les das calor? Venga, túmbate encima, porfa, venga, calienta los huevos Sí, así, así, es que yo quiero que nazcan con nosotros Que sería una experiencia super guay Así, George, como si fueras una gallina, ¿eh? Tú dales mucho calorcito, ¿vale? Que necesitan el calor para poder romper el cascarón y nacer Venga, pollitos, os estamos esperando Pollitos, pollitos Ay, nada, que todavía no se rompe el cascarón Ay, tendremos que esperar Es que estoy super impaciente George, tú dales calor, ¿eh? Sí, Peppa Ay, 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 es que yo quiero que nazcan con nosotros Sería super genial Mira, se me ocurre una cosa Ahora vengo Uy, ¿dónde va Peppa, George? No sé Dice que ha tenido una idea Si es que tiene muchas ganas de que los pollitos nazcan mientras están en nuestra casa Porque dice que sería muy bonito Y que ella sería su mamá Bueno, no es exactamente así Pero si ella quiere Ya estoy, ya estoy aquí, ya estoy aquí Eh, 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 eh ¿Dónde vas tú con un mechero, Peppa? Pues porque lo voy a encender Y así el fuego calentará a los pollitos y nacerán antes A ver, venga, lo voy a encender No, 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 Peppa Esto no me parece nada bien, ¿eh? Ay, no funciona Que no puedo, que no puedo Que no va Claro, Peppa Es que esto no hay que hacerlo así Ay, que no puedo A ver No, 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 no No me gusta nada esta llama, Peppa Fuera mechero Esta no es la solución Ay, es verdad Tienes razón Podría ser peligroso Mira, mejor me voy Y voy a buscar otra cosa Y ya veréis Se ha vuelto a ir Ay, estas ideas de Peppa Para calentar a los pollitos Si lo mejor es dejar que la naturaleza siga su curso Y pronto nacerán Ay, está Peppa Ya estoy, ya estoy, ya estoy Pero bueno, ¿qué has traído, Peppa? He traído el secador del pelo Les voy a echar aire caliente Y seguro que así Conseguimos que rompan el cascarón muchísimo antes Pero, Peppa, que nazcan cuando quieran No, 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 no Que nazcan en mi casa Que yo quiero ver cómo nacen Además, será genial Cuando vaya al cole con la incubadora Y con los pollitos ya nacidos Es que así le puedo poner el nombre que yo quiera Ay, que es por eso Sí, pero me parece Que esto del secador tampoco funciona Pues claro que no, Peppa Los pollitos nacerán cuando estén preparados Igual que tú y George Nacisteis cuando estabais preparados Vale, me voy Voy a traer otra cosa Ahora vengo Ahí está Peppa A saber qué idea tan loca se le ocurre ahora, eh George, menuda paciencia Tenemos que tener con ella, ¿verdad? Sí, es verdad Está un poco loca Yo también quiero que nazcan los pollitos Pero yo no tengo tanta pisa ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! A ver, ¿y qué has traído ahora, Peppa? He traído esta manta La voy a poner por encima de la incubadora Y ya veréis cómo enseguida esto da mucho calor a los pollitos George, les voy a cantar una canción a los pollitos ¡Ayúdame! ¡A dormir, pollitos! ¡A dormir! Para que tengáis fuerza Y podáis venir a mi casa ¡La, la, la! ¡Ay, Peppa! Yo no sé si esa canción les va a hacer dormir O les va a hacer tener pesadillas, eh ¡Uy! Pues me parece que mi hermanito se acaba de quedar dormido ¡Ja, ja! Con mi canción ¡George! ¡George! ¡Ay, sí, Peppa! Yo también creo que se ha quedado dormido Es que estaba muy cansado George, despierta, despierta Que van a nacer los pollitos y no puedes estar dormido Venga Ah, vale, sí, Peppa, me pongo aquí Venga, a ver si esto ha surtido efecto A ver, a ver, a ver ¡Tachan, tachan, tachan! ¡Ay, que todavía no han nacido los pollitos! Bueno, mira, lo único que podemos hacer es esperar ¡Eh, eh! ¡Qué bien, que ya está! ¡Que ha empezado a romper el cascarón! ¡Ay, que está naciendo este pollito azul! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué súper bonito! ¡Venga, pollito! ¡Tú puedes! A ver, voy a quitar este otro huevo para que tenga espacio de romper el cascarón Que parece que por fin ha llegado el momento del nacimiento Peppa ha conseguido su objetivo Los pollitos van a nacer en casa Mirad, le voy a ayudar abriendo el huevo Y aquí está el pollito ¡Hola, pollito! ¡Bienvenido! ¡Hola, pollito! Yo soy Peppa Y yo soy George ¿Cómo estás, pollito? ¡Mirad! ¡Está cantando! ¡Escuchar, escuchar! ¡Estoy muy contenta, George! ¡Abrázame! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡El pollito ha nacido con nosotros! ¡Qué bien! ¡Yupi! ¡Es genial! Venga, que ahora falta otro Vamos a ponerlo dentro de la incubadora, ¿vale? Sí, Peppa, vamos Seguro que también conseguimos que este nazca con nosotros Vale, pues lo vamos a poner por aquí ¡Ya está! ¡Que ya está! ¡Que está a punto de romper el cascarón! ¡Venga, ven, ven, pollito! Yo te ayudo ¡Ay, ay, que no puedo! ¡Ay, ay, que no puedo! A ver, Peppa, yo lo abro ¡Una, dos y tres! ¡Ya está! ¡Pollito, hola! ¡Sal! ¡Sal, pollito! ¡Sal! ¡Mirad! ¡Ahí tenemos al pollito! ¡Está hablando con el otro! ¿Lo escucháis? ¿Qué se estarán contando? ¡Qué bien! ¡Los pollitos están con nosotros! ¡Acaban de nacer! ¡Yujú! Peppa, estoy muy contento de que los pollitos hayan nacido con nosotros Me gusta mucho el azul Son súper bonitos ¿Les puedo poner nombre? ¡No! El nombre se lo van a poner nuestros amiguitos de Peppa Venturas En los comentarios nos vais a decir los nombres que os gustan para los dos pollitos, ¿vale? Porfa, que sean nombres muy originales Esperamos vuestras ideas Nuestros pollitos no tienen nombre ¡Ayudadnos, por favor! ¡Ayudadnos! ¡Sí, ayudadnos! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos los pollitos que han nacido en casa de Peppa y George! Me han parecido súper adorables Y ahora os voy a enseñar el juguete que hemos utilizado para hacer este vídeo tan bonito Mirad, aquí lo tenemos Es la incubadora de Little Life Pets Mirad qué bonito Aquí tenemos un cascarón con un pollito Y a lo mejor tenéis suerte y en vuestra incubadora podéis encontrar el pollito dorado A Peppa y a George le han salido un pollito blanco y otro de color azul ¡Súper bonito! Pero existe un pollito dorado dentro de esta colección de juguetes De Little Life Pets Mirad, aquí tenemos la incubadora Es una incubadora para pollitos sorpresa Hay que colocar los huevos en la incubadora y tener mucha paciencia hasta que nacen Y cuando nacen, pillan y hacen unos movimientos muy muy divertidos Si les acariciáis, cantan un montón porque se ponen muy muy contentos Es un juguete de famosa Lo vamos a dejar por aquí y os voy a enseñar este huevo Que dentro tiene un bebé pollito Como el que ha nacido en casa de Peppa y de George ¿Será este el dorado? Mirad que bonitos son estos pollitos Se mueven en el interior del huevo hasta que consiguen romper el cascarón Y entonces empiezan a caminar y salen fuera Cantando y silbando como auténticos pollitos de verdad Y ya sabéis que cuanto más lo acariciéis, más cantarán Porque se pondrán súper felices Incluso sus plumas se despeinarán de la emoción Venga, vamos a abrirlo Pues aquí lo tenemos, nuestra incubadora con los dos pollitos Mirad, aquí tenemos un huevo ¿Habéis visto qué chulo? Lo mejor es que cuando el pollito rompe el cascarón y sale Podemos volver a montarlo todas las veces que queramos Así que los pollitos pueden nacer una y mil veces más Porque el cascarón no se rompe, simplemente se desmonta Mirad, mirad, parece que un pollito está queriendo romper el huevo Vamos a verlo, vamos a verlo Mirad, os voy a enseñar la incubadora por detrás Porque se sube esta palanquita Se baja la parte posterior Y ahora se encaja el huevo aquí ¿Ves? Así, perfecto Y enseguida ya veréis como el pollito rompe el cascarón Y sale La verdad es que estos pollitos son súper simpáticos Y tienen un diseño muy muy divertido Espero que os hayan gustado muchísimo Los pollitos que han nacido en casa De Peppa Pig y de su hermanito George